Señora, aquí tenemos una leyenda cubana, Freddy Cepeda, tiene más de 300 honrones en la liga cubana y se han pasado más de 4.000 veces, ese hombre es una leyenda Yo jugué con él y es tremenda persona, muy humilde y de verdad fue un honor y volverte a ver aquí mi hermano Gracias hermano, igualmente un placer estar contigo y mucha suerte en la vida personal y en la vida deportiva Tremendo persona, muy humilde y nos queremos mucho, un abrazo grande Señores, otro de los peloteros de Cuba, que es leyenda, viviente, Alfredo de España ha jugado muchos baños en Cuba, muchos baños en Japón y es un placer verlo aquí, de verdad ¿Quiere decirle algo a la gente dominicana? A la gente mía dominicana, un saludo, respeto para todos Los quiero mucho, he compartido con varios dominicanos, tanto en eventos internacionales como en Japón Y nada, los quiero, los quiero También, gracias mi hermano Señores, pues si no lo sabían, este hombre ha ido a todos los eventos ¿Cuántos años tú tienes con Cuba? Tengo ya 20 años en la selección nacional, he estado en la Olimpia 2004, fuimos campeones En la Olimpia 2008 en Beijing, son campeones Ahí participaron en esos equipos muchos que estaban en la Olimpia del Cubano Y Uriesti, para ponerte un ejemplo, que jugó con muchos en Cuba Son campeones mundiales, campeones panoamericanos, centroamericanos Es decir, la selección cubana ha tenido una trayectoria bien grande en eventos internacionales Y he tenido el honor de participar en estos 20 años ¿A cuántos clásicos tú has ido? He estado en los cuatro clásicos que se han realizado Y esta sería tu quinta Olimpiada, si no se hubiera suspendido Si, si hubiese suspendido, sería mi quinta Pero en caso de que con la suspensión, serían las terceras Olimpiadas Si logramos clasificar Pero está difícil este torneo Este torneo está bien duro Y todos los equipos se han preparado muy bien Y todos tienen el deseo de estar en una Olimpiada Y un torneo bien fuerte Aquí estamos viendo El equipo de Cuba Platicando Estamos viendo aquí, señores La práctica de bateo del equipo de Cuba Práctica de bateo del equipo de Cuba Ahí vemos a Frederic Cepeda bateando leer Qué está bien Aquí están Ahí ¡Suscríbete! Estamos viendo un drill que hacen en Cuba Antes de batear BP Ahí estamos viendo a Alfredo de Spain bateando Ha sido campeón varias veces en la Liga Japonesa, en Jorrones Y en la Cubana también Tiene el récord de Jorrones en un año en la Liga Cubana ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a adelante! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Gracias!